Bueno, a todos y a todos, nuevo vídeo, la cara de su normal que suelo poner siempre Y nada, básicamente hacía mucho tiempo que no hacía las noticias, la verdad, luego explicaré un poco por encima el porqué Primero de todo, decir que hoy ha sido el State of Play, ha empezado a las 3 y básicamente pues se han anunciado ciertas cosas, ¿no? Básicamente se sabe que se han anunciado ciertas cosas, luego con los Games Awards se anunciarán bastantes más Creo que es el día 12 de este mes, con lo cual quedan un par de días y ahí tendremos anuncios bastante importantes Pero hoy han habido también anuncios importantes, he de decir que no voy a hacer noticias de absolutamente todo Si estoy resumiendo esto es porque me imagino que le interesa a mucha gente y porque han habido anuncios importantes Y algunos de ellos pues me interesan bastante decirlo porque solamente sean juegos que voy a subir también porque me han parecido bastante chulos Una de las cosas por las que no hago noticias excesivamente es porque no sé muy bien cómo va el copyright en YouTube Llevo 10 años ya en YouTube y todavía no sé ni pillo cómo funciona, sinceramente, joder, la luz que hay de repente en la puta cámara Porque me gustaría poner imágenes ahora de todo lo que se han enseñado pero a lo mejor este sale del copyright, a lo mejor no, no sé Es una cosa magnífica, impresionante y súper increíble Así que nada, os dejaré un par de trailers en la descripción de los que voy a hablar porque la verdad es que es bastante interesante Bueno, la conferencia, bueno, la conferencia, el vídeo ha empezado más o menos anunciando para el 17 de diciembre el Untitled Goose Game Que básicamente es un juego de un ganso Bueno, lo que voy a ver todas las noches es trujarme el ganso, acariciarlo Que bueno, que ya había salido en Switch y demás y bueno, saldrá el 17 de diciembre en PlayStation 4 Ha empezado pues así más o menos, luego el Spiel Break, que ya sabéis que es un Battle Royale que salió en PC también De hechizos, de conjuros y demás, de magos podríamos decir Y bueno, básicamente llegará a PlayStation 4, por ahora era exclusivo de PC y bueno, llegará a PlayStation 4 Y en primavera de 2020 tendremos una beta cerrada del juego Luego también, a ver, lo más importante, lo que me ha parecido más, 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 más guay Es, por cierto, también fecha del Dreams, el 14 de febrero Que por cierto me ha parecido increíble el trailer La verdad es que este juego tiene unas posibilidades increíbles Como ya sabes, Dreams es exclusivo de PlayStation 4 y nos permitirá crear todo tipo de juegos Tendremos, sobre todo a mí, yo soy una persona que no me gusta crear una puta mierda en los juegos Me gusta que los juegos vengan estos y demás Tendremos de historia posiblemente Creo que se ha anunciado también que tendremos de historia Con lo cual, pues eso, podremos jugarlo sin ningún tipo de problema Y además hay niveles creados de la gente que se pueden jugar Con lo cual, es un juego que aunque no te guste crear, pues podrás jugarlo directamente No da falta que crees Y he visto que se pueden crear de todo O sea, se puede crear de todo O sea, es que salía el wipeout y todo O sea, es que salía todo Juegos de coches, juegos de acción, juegos de de todo O sea, se puede crear todo Yo no sé qué tipo de posibilidades Hasta cuál es el límite de posibilidades que ofrece este juego Pero se ve que son enormes No sé qué creador tiene en el juego Pero no sé si será accesible para todo el mundo O será una auténtica puta locura para usarlo Así que es cierto que está el acceso anticipado Y ya se podrán ver vídeos por ahí Pero es que no me he visto ninguno realmente Y bueno, vamos con lo fuerte Con las dos cosas que más me han impresionado Voy a ir primero con Resident Evil 3 Que estáis esperándolos todos Pero a mí me ha interesado más otro juego que Resident Evil 3 Increíblemente El Resident Evil 3 se ha anunciado El remake o el remaster Bueno, es un remake Básicamente la jugabilidad es totalmente diferente Y demás Es como lo que hemos visto con Resident Evil 2 Remake Pues con Resident Evil 3 Esta vez lo tendremos el 3 de abril De abril Lo tendremos el 3 de abril de 2020 para jugar Y si lo reservábamos y demás Pues teníamos Los trajes exclusivos de Jill Y demás Así que, pues bueno Volvemos otra vez a ver al Nemesis Y todo esto Para mí uno de mis juegos favoritos De Resident Evil Aunque mi favorito favorito Es Resident Evil 4 Pero el 3 es un juegazo Y realmente la angustia De que te esté siguiendo todo el rato Nemesis Pues me imagino que estará bien plasmada En este juego Veremos a ver Porque es uno de los títulos Que más estaba esperando a la gente Desde que se filtró un poco Que iba a salir y demás Y luego Lo que más a mí me ha gustado Sinceramente Es el Babylon's Fall Que básicamente es el juego Que está haciendo Square Enix Y estos Y Platinum Games Joder, no me salía el puto nombre Estoy muy desentrenado Hacía mucho tiempo que no hacía esto Y Platinum Games Como ya sabéis Pues están haciendo Estaban haciendo un juego Y hoy se ha mostrado Un poco de gameplay Y es espectacular El juego dicen que Que saldrá en Playstation 5 Y demás Pero bueno A mí no ha parecido A mí no ha parecido Gameplay de Playstation 5 Con lo cual yo creo Que saldrá en Playstation 4 La verdad No sé si fíjame De que saldrá en Playstation 5 Veremos a ver Lo que pasa O dejarle el trailer A la gestión de este De Resident Evil 3 Va a ser un juego Hack and Slash Y es impresionante O sea Se ve muy muy Extremadamente bien Y me ha gustado mucho El diseño Me recuerda mucho A Bayonetta Una vez que Entre Bayonetta Y Dayan My Cry Y no me extraña Platinum Games Es creador de Bayonetta Con lo cual Puede ser normal Que se parezca Y gráficamente También espectacular A mí me ha gustado mucho Sinceramente Sobre todo La jugabilidad Que me ha recordado mucho Pues Hack and Slash Que estamos ya Acostumbrados A no ver Directamente O sea Es un género Que ya no vemos Tanto juego de infiltración Como Hack and Slash Parece ser que están Desapareciendo totalmente Del mapa Realmente Así que nada chicos Esto ha sido lo más importante Que se ha anunciado Os dejaré la descripción De los trailers Y nada Un besito muy fuerte Y nada Hasta la próxima Chao Besitos